¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de BioGun Ya sacaron la versión completa Y estoy mirando en el mapa a ver qué cosas hay Y a ver, pinta bien el hecho de que Las zonas que tenía marcadas porque estaban bugueadas por... De que ya había agarrado lo que estaba y no se desmarcaba Estaban bien, estaban desmarcadas Así que ese bug está arreglado, eso me da buenas esperanzas Entonces, tengo zonas aquí Que todas las zonas que estaban marcadas como Not Available ya están A ver que ponga bien los cascos, que se me oyen raro Vale Así que la cosa será ir visitando esas zonas A ver qué hay Porque me llama mucho la atención Hay zonas que tienen voces, pero luego hay zonas que no tienen nada Luego aquí hay un... esto de... Supongo que puedo empezar... a ver A ver por dónde vamos Que hay muchas zonas Eh... ay... espérate Como odio que no puedo... estoy dándole en diagonal arriba a la izquierda Y mira dónde se va A ver, voy a hacerlo con el ratón Ah, es verdad que tampoco... Bueno, le daré hasta que llegue a algún sitio, vale Ahí Aquí quería ir yo Porque hay un señor donde antes no se podía pasar Y a ver qué es Entonces esto será un poco capítulo extra Porque voy a ir al... A los sitios estos que me faltan Ah, mira que bien Vine preparada Hola ¿Quién eres? Eh... ¿Estás bien? No lo creo He estado aquí por mucho, mucho tiempo No me digas Me llamo Beck Que puedo... ¿Cómo te puedo llamar? Me llamo Peter Henry Lars Edward Graham McClure Pero... puedes llamarme Flem Ah, como Flema Ah, sí ¿Qué? ¿Me vas a ayudar o no? ¿Qué propones? ¿No es obvio? Pulsa algo en ese panel detrás de ti Para sacarme de acá ¿Por qué no puedes simplemente irte? Ay, que me puedo subir encima Qué gracioso ¿En qué panel decías tú Que tenías que pulsar aquí? ¡Anda! Entiendo Oh, oh Intentémoslo de nuevo Oye ¿Cómo? ¿Cómo llego a él? No puedo subir más rápido de lo que sube A ver No llego ¿Qué tengo que hacer? Porque eso no puede subir más rápido que... A lo mejor disparando A ver Ah Tengo un problema Ya no puedo Ya no puedo bajar A ver Ah, mira Así en diagonal puedo Perfecto Entendido Oye, qué divertido Me gusta Este nuevo minijuego Casi Quasi Mentira Mentira Tenemos un señor nuevo Y todavía no he encontrado A los dos hermanos De aquel Madre mía No da tiempo A ver Me gustaría ver el mapa Desde más atrás Supongo que lo mandaré por la derecha Aunque después se pone feo por la derecha Pero bueno Vale Hay otra vez esta cosa Al final nunca supimos qué era No tendré yo... Espérate No, no funciona Vaya ¿Qué será? Ah, mira El señor está aquí Hola, señor 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 Oye Oye, el apuntado está raro Ya no hay entremedio ¿Cómo? Espérate Un momento El apuntado se ha vuelto El apuntado se ha vuelto De 16 De una rejilla de 16 Pero es que entonces Ya no le puedo dar así Ya Ya no hay forma de A ver Vale, con el ratón sí Uh Hicieron algo raro aquí con el teclado Eso no estaba así en la versión De prueba O sea, en el Early Access No sé por qué lo cambiaron De la otra forma Estaba mejor De hecho Sí es más problemático A la hora de apuntar a... No me gusta No me gusta este cambio Vale ¿De ahora? O sea A ver Lo he sacado de ahí No me ha dado nada Pero bueno Tampoco Pasa nada Supongo Señor Eres libre Muévete O háblame Dime algo Bueno Pues no me digas nada Me voy Me voy a mi siguiente destino A ver Siguiente cosa que abrieron Mierda Este no es distracción Bueno, el de distracción es abajo Puedo ir a buscarlo rápido Espérate Por aquí no Ay, no puedo bajar por... ¿En serio? Bueno Hay otro distracción por allá Podría ir a ese Pero ¿Por qué no me dejan bajar? Antes podía bajar Bueno A ver Por aquí Y ahora por arriba Y tirando para allá Y me voy a llevar otro de estos Que yo creo que me va a ser útil En el futuro Vale A ver qué más zonas quedan por explorar Me parece muy raro Que el señor ese no me diera nada Es como Que todos me dan cosas Siempre Ay Ay Ay, ya empezamos Quiero ir abajo Ay Voy a volver aquí A ver si este señor está A ver si es que este señor está ahora Y me da algo especial O algo Eh No Vale Pues nada Supongo que podemos contar esta zona como lista Vamos a ver Qué más hay por aquí A la izquierda de acá A la izquierda de acá Hay un coso Espero eso Que hayan arreglado los bugs Que pasaban random De De que se me congelaba El juego Al menos Si no pueden evitar que crashe Que pongan algo Para refrescarlo Eso estaría bien La verdad Listo No veo Anda Por eso había un coso de energía No me gusta esto que hayan hecho A lo mejor es un bug Y no debería estar así Porque no entiendo Por qué está así Quiero decir Apuntarse a cualquier lado De hecho Eso con el teclado Se puede Con el ratón No entiendo Por qué la limitación Con el mando Ahí solo hay uno Ah no Mira hay otro allá Vale Y el tercero Debería estar por allí Pero claro No puedo verla Ah espera Que hay suelo Hay suelo Vale En qué punto Se juntan los tres Y seguramente Tiene que volver a cambiar El ratón Porque Desde aquí Lo veo un poco complicado Vale Ahí se juntan Vamos a hacerlo Con el ratón Uy no llego El de allá No Espérate Me voy a mover un poquito No Cuando me muevo Con el mando Y cambio el ratón A veces se va El personaje Para adelante Solo Uy me faltó ese A ver Chan chan Se lo ha abierto Aquí también Si Plup Ay este está Diver A ver Lo cambio por Este No necesito Si no la voy a usar La de la defensa De todas formas Ah Ocho mil enemigos Buah Qué pro de repente Creo que me voy a volver A poner el El normal El otro Tiene mucho rango Y todo lo que quieras Pero daña poquito Daña muy poquito Ostras Que seguí echando Espérate Habrá cosas nuevas Que comprar en la tienda Eso tengo que verlo Vamos por acá Otro de estos Vale Cambio otra vez A esto Podría quedarme en un sitio Que esté quieto Pero A ver Mando y ratón No van bien Vale Perfecto Otra vez ese bicho raro Warming Warming Ahí está Perfecto ¿Oí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver Eh Ahí arriba hay un coso Mío Vale Lo que pasa es que no sé Si habrá más coso No tiene pinta Y no hay más interrogaciones En el mapa Ni nada Así que a lo mejor Eso solo es para eso A ver Voy a echar un vistazo Rápido a todo alrededor ¿Por qué me warninggeas? ¿Dónde está el El danger? ¿Dónde está el alert? Perfecto No Destrucción Vale Vale No parece haber nada peligroso ¿El enemigo ese? ¿Dónde está? El que se supone Que me estaba atacando Ah Míralo Bueno Se le perdona la vida Por hoy Vale Pues otro más listo No Otro más listo Maravilloso Vamos a volver A la zona de extracción ¿Qué más habrá Por aquí? A ver Ah mira Aquí mismo A la derecha Hay una zona entera Vamos para allá Y no sé Los bichos Esos que tengo que encontrar No sé Tengo ni a dónde están Como no estén En las zonas nuevas Estas No están en ninguna Voy a mirar Voy a mirar la tienda A ver si tienen algo Nuevo Esto es ilimitado Anda Qué guay Pertenecía Pertenecía a un compañero mío Con convicción y fuerza Como la de ningún otro Lo que pasa La puedo comprar Pero no me la puedo poner Porque No me puedo poner Cosméticos Con esta máscara Una vez he ascendido No me dejan Ponerme cosméticos ya ¿Por qué se cambia? Esto no lo hacía Tampoco En el Early Access Quiero disparar Y se cambia La otra pistola Entonces tengo que Volver a poner esta Y ya disparo Qué raro ¿No? Vamos para allá Y es verdad Que me falta un perrito Quiero Salvar al último perrito A ver si lo encuentro Por acá Wow Vale a ver Estos enemigos se matan Con esta pistola que llevo ¿Se cambiará otra vez? Vale Esta vez no se cambió No sé de qué depende La verdad Eh No te afectó La explosión Yo salte No me mientas Con que no salte Ah mira Esto parece estar Bueno En principio Parece estar menos bugueada La parte de esta Eso es bueno Hola Ay Au Creo que me lo trocote Con algo Pero bueno Solo quedaba uno Anda Quiero 500 globs A ver Esto fuera No lo necesito Eh Oye La cosa para usar tabletas Ya no La cambiaron de botón ¿Y cuál es ahora? Ah Este El mismo que el de activar El ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiaron? Al mismo de activar El overdrive Promp Promp Los disparos esos De devolver las balas Siguen un poco raros Ay ¿Cómo no me he caído En el Pensé que estaba muertísima Pero no lo estaba Qué bien Me quedé sin Pero bueno No pasa nada Eh Hay un boss ahí arriba No me había fijado ¿Cómo se supone ¿Cómo se supone que pasaba por ahí? A lo mejor es que no están Sincronizadas Y tengo que esperar Y tengo que esperar Una sincronización buena Pensaba que siempre Seguiera el mismo patrón Bueno pues vamos Para allá Voy a llegar rápido Paso de matar enemigos No No Quiero llegar donde estaba Los ojos Es el único enemigo Que no se regenera ¿No? O esa es la sensación Que me da Mierda A ver Voy a matar unos pocos Para ganar energía Y no morirme Lo que pasa es que claro Eso no lo puedo matar Porque no tengo energía Bueno Osmos y senables Vamos a curarnos A ver si ahora ya puedo pasar rápido Vale A ver ¿Qué hago con aquellos pinchos? Ahí no se puede Quiero decirte Vas a comer un golpe siempre Porque en lo que baja este Y sube este A no ser que sea un timing Súper justo Pero no No me da No me da a mí que sea así Pero bueno Al menos no te devuelvo al principio Me quedé sin energía Pues me voy A ver Aquí arriba está Lo de guardado Y el boss Vamos a bañarnos A ver ¿Qué tal es? Thor Omega De acuerdo Uy Esperate Que no lo voy a Ah Mis oídos Pero ¿Qué? Me voy a quitar un casco Porque eso me dolió Tengo Estoy asustada De que hay otro ruido Fuerte y me haga daño De nuevo Está muy alto Ese sonido Se supone que tiene que estar Así de alto Bueno al menos Ahora oigo poquito Pero al menos No me quedo sorda Lo siento Si también nos pasó Se viene salido fuerte Creo ¿O no? Ah vale Sí Tengo que matarlo Se viene sonido fuerte Vale Au Anda mira Otra de estas Super mod Mucho daño A poca velocidad Anda Es ajustable Mientras lo equipa Selecciona repetidamente Para ir en 6 diferentes Estatus Maximizado A ver Más rango Menos energía Me gusta Me gusta Me dará menos energía Para curarme Pero Tener un buen rango Está guay Si veo que me da problemas Siempre me lo puedo volver a cambiar Vale Listo pues Tengo un oído menos Pero he matado a otro boss También es que este juego Lo tengo más o menos alto Entonces Igual vosotros No lo habéis oído tan fuerte Pero Si se oía más fuerte Bastante más fuerte Y me parece Que tendrían que ajustarlo Opinión de persona Que no le gusta quedarse sorda ¿Y esto? Ah Para que baje el Vale De acuerdo Ahora entonces Los pulmones Están ya listos Ah no Mira Aquí falta un Trozo Puedo ir directamente Desde acá Hay otro Voy a bajar 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 Lo intenté Pero no llegué Así que tendré que quedarme ciego Bueno por aquí se ve bien Tú eres algo Que en algún momento Sabré para qué sirve Ah me da energía Espérate A lo mejor es un bicho Para recuperar energía Y ya Puede ser Eh sí Para allá Uepa Pues guardar aquí Y tirar para allá Por ahora no se me ha bugueado nada Eso es Agradecible La verdad O sea Del estilo Que no puedo seguir jugando Anda La entrada Es por el otro lado En serio Me cago En todo Bueno pues nada Vamos para arriba otra vez Es por donde el árbol Mira no se va tan lejos Aunque igual puede desde acá Creo que desde acá es el camino más rápido Voy a tocar esto Solamente para aparecer aquí Si muero Y por arriba Y para la derecha Vamos A ver Que no veo Ah por aquí no ¿Por dónde se sube? Ah mira por allá Entonces Para allá Vamos Para allá Vale Esta es la zona nueva Si De hecho creo que todo esto No estaba ahí Para Es posible que esto tampoco O esto sí A ver Vale esto sí Y tenemos un problema Porque me acabo de dar cuenta Que no me está marcando con interrogaciones Las cosas nuevas Esto debería estar marcado con interrogaciones A lo mejor no es que se haya arreglado el bug De que ya no me marque Lo que pillé A lo mejor es que ahora hay un bug Que ya no me marca nada También es que vengo del Early Access A la versión completa Igual no tiene mucha compatibilidad A lo mejor A lo mejor siempre es la versión completa Desde el inicio Aunque esta zona Ah Vale Por eso no me lo marca Pero ese ya lo había pillado Y se supone que ya no salía Ayán confusa Vale Entonces aquí ya estuve Y lo que me falta es abajo El boss Me da a mí Así que vamos al boss Sí, esta zona Esta zona es nueva No tengo energía ¿Por qué no tengo energía? Ah, porque me quitó los mosses aquel Vamos a recuperarla lo que podamos Habrá algún bichito de eso Inmortal Que me servía para recuperar energía Ahora mismo vendría Genial Con esto no puedo recuperar Bueno Vamos a volver A ver si ya volvieron los enemigos Del otro lado Por allí Perfecto Envuelto Perfecto Ya tengo energía Perfecto Me voy Maravilloso Pues vamos por acá Esta zona ya tiene que ser La nueva Nueva Se intentó Oye yo no le estaba apuntando Mike Fuiste tú Mike No le dispares a la cosa Que me mata Bueno A esa cosa sí podréis dispararle Buen trabajo ahí Mike Hum 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 A ver Esto va a ser Un poco rollo Hum 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 Vale Vale Menos mal que tengo rango infinito Con esta cosa Si no iba a ser un problema Si no iba a ser un problema A ver como hago yo Para moverlo Todo a la vez Todo a la vez Esto Un poco rollo No voy a mentir A ver Porque se ha movido Porque se ha movido tanto el de abajo A ver A ver A ver A ver Habrá alguna forma de darle los dos A la vez A lo mejor Tengo algún modificador Para eso A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, en algún momento saldrá bien Voy a poner aquí para poder saltar para allá en cuanto pueda Voy a hacerlo con el ratón Ah no, que no me puedo mover No puedo hacer mando ratón Y luego saltar para allá sería un poco locura Vale, menos mal De acuerdo, puerta abierta pues Ahora ya puedo guardar abajo Este de guardar estaba para cuando te lo pasaras De acuerdo Pues a ver como es el boss de aquí Espero que este boss no me deje sordo ¿Eh? ¿Es otro de estos? Me quedé en el único sitio donde no me daba Bueno, este no está haciendo tanto ruido En principio Mike, ¿has hecho tú eso? Creo que lo que tiene este boss es que tengo que moverlo, ¿verdad? Me da a mí que tengo que mover las plataformas para que no me pueda golpear O ponerme yo en un sitio La verdad es que no se ve bien Pero bueno, me lo puedo también tanquear Esto es igual que el otro boss en... Uy Que se me cae En aspectos Facer mod Atravesa paredes Atravesa paredes esta Vaya, vaya Decía, este mod está haciendo trampa Probablemente no Pero los enemigos que derrotes con él Dirán otra cosa O no lo dirán porque están muertos Me gusta Vale, pues siguiente sitio Siguiente sitio, siguiente mod Me sigue pareciendo raro que el primer señor no me diera nada No sé si realmente tenía que ser así Creo que bajando llego antes Porque me parece Que como tengo desactivado todas las cosas de acá Ah, no No está desactivada Vale, entonces nada Entonces no Entonces tardo cuatro años Tenía que haber ido por arriba Alert Ya no está la cosa esa De disparar solamente en 16 direcciones Será solamente con el otro arma No tiene mucho sentido, ¿no? Porque con el ratón Se sigue pudiendo disparar normal No sé si será Algún bug que se triggeré Al disparar con el otro arma Y se queda así un rato Como lo de que Al disparar Cambia de arma No sé, algo raro hay Como este juego se buguea tanto Yo no me fío Vale, aquí hay otro Aquí hay otro sitio Por donde ir felices Acabo de disparar Mientras me llevaba al otro lado ¿Cómo? Me acaban de dar el logro Me acaban de dar el logro De completar el escáner Pero Pero me queda muchísimo ¿Cómo he triggerado ese logro? ¿Qué hice? ¿Es por haber disparado Mientras me llevaba al otro lado? ¿Cómo? Ahora yo voy a pensar Que es porque vengo del Early Access El hecho de que Allá Como estas cosas raras ¿Ah? ¿Es por el otro lado? ¿Otra vez? Siempre es por el otro lado Siempre es por el otro lado Siempre Y por donde entro Espérate Ah, no, más por allá Siempre Me cago Vale, estoy bien No, no estoy bien Tengo que subir otra vez Oh, Dios mío ¿Me puedo morir? Quiero morirme Y aparecer arriba Es que La alternativa Es demasiado Camino A ver Creo que sí Mátame Porfa No, Mike Que me quiero morir Oh, no Me molí Oh, no Vale, a ver Entonces Perfecto ¿Dónde estoy? Vale Bien Estoy aquí Perfecto Antes no le salían Estos enemigos Bichitos de dentro Cuando los mataba Eso es nuevo No sé Se notaba que estaban infectados Pero no le salía nada De dentro Espérate ¿Cómo voy por arriba? Por ahí A ver Y por ahí Se va Por acá ¿Verdad? Oye Ahora No sé por qué Antes no me dejó subir De acuerdo Entonces Vamos por acá Esta zona Te crees que no puedo pasar ¿Te crees que no puedo pasar? ¿Te crees que no puedo pasar? ¿Te crees que no podía pasar? Oh, tío Tendría que haberme lo esperado Jet No me lo esperé Y por ahí puedo pasar ¿No? Vale Espérate En ese caso Creo que voy a necesitar Eso Y Esto Bueno Bueno, de hecho Solamente me hacía falta una ¿Sí? Esto es un boss Hola ¿Vos? ¿No vas a Saludarme? ¿Vos? 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 ¿No está el boss? Aquí no puede no haber un boss Esto es muy raro Ay, mira Ya puedo apuntar bien ¿Qué pasó antes? Mi no entender Mi no entender ¿Qué pasa con este juego? Vale A ver ¿Vos? A ver En el mapa No hay nada marcado Como un boss A lo mejor Es que Algunos de los bosses Que derroté Tendría que haberlo derrotado Acá Y ya está No sé Zera Pues me voy Al menos Este me deja al lado De la Plataforma de extracción Eso Eso es agradecible Vale Ahí no hay nada Nada Aquí Esto es al ladito De una cosa de esas Ahí Qué raro ese Juraría que ya lo había pulsado antes Hola ¿Qué eres? Tú no eres un boss Porque no sales como malo Qué curioso La criatura nos ha descubierto Impresionante Que hayas conseguido Llegar Tan profundo En el Boss No me acuerdo Qué parte del cuerpo era Pero ¿Cómo te llamo? Ah sí Puedes llamarme Beck 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 Qué nombre más raro Y aún así Le pega a alguien A un microbiota Tan raro Como tú Dime Beck ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? ¿Y quién es Nosotros? Te hemos estado viendo Por la Intestino Creo que es Gastrobox Acabando con nosotros Sin remordimiento Confuso Nuestros ojos Están en todas partes Beck Hemos Te hemos estado observando Desde que llegaste a esta tierra Mientras no te metas En nuestro camino O seas una amenaza Para Perla No tengo ninguna razón Para hacerlo No encontrarás oposición aquí Sin embargo Mi alcance No va afuera De estas paredes Que nos rodean Si Te encuentras con los míos Fuera de este dominio No puedo garantizar Tu seguridad Estará bien Estamos tras lo mismo Beck Este virus Tiene que ser Destronado Y acabado con él ¿Por eso estoy aquí? ¿Sí? Oh Qué petición más interesante Fascinante Preguntémosle ¿Qué? ¿Con quién hablas? Mi compañero aquí A quien llamo Goop Goop Pregunta si Puedes llevar Nuestro huevo A su casa Es de importancia Los Goopers Te daremos algo de tiempo Para que lo pienses Bueno Te me recuerda A la petición De Hollow Knight De llevar La flor Ya lo he pensado ¿Puedo llevarlo? Lleva nuestro huevo A la Supongo que A donde acabo de estar Sí A donde acabo de estar Creo Ah bueno En la bilis Tienes que darte prisa Llevarlo sin cuidado Puede matar Al recién nacido Tienes unos minutos Antes de que muera Vale voy Ah bueno Unos minutos Son nueve minutos Con eso yo llego De sobra creo ¿Puedo? Debería poder ¿Se va a romper? Mierda Se ha roto No me dejaron Hacer Trump Vale Tendré que ir A patita Hola ¿Me das otro huevo? He matado a tu hijo Ya decía yo Que aquello Era demasiado raro Para que no fuera nada No me dijiste Que no podía viajar Por una inyección ¿Me das otro? Gracias Me alegra que no me preguntara ¿Qué pasó con el anterior? Tengo que llevarlo ahí Es un camino Más o menos Largo Pero Creo que no tengo problema Voy por acá Uy ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una para invisible? Bueno, vale Pues por aquí no Por el otro Qué raro, ¿no? Hay un sombrerito ahí arriba ¿Cómo llego ahí? Bueno, ahora no tengo tiempo Pero tendré en mente Que hay un sombrerito ahí arriba Porque hay una para invisible allá No hay nada Que me impidiera pasar Realmente Debo tener cuidado Debo tener cuidado De que no me peguen Au Ese bicho No lo vi Bicho Vale, pues tiene vida el huevo Tengo nueve minutos Creo que tengo tiempo de sobra Si voy Tranquilita Y si no voy tranquilita También tengo tiempo de sobra Pero corro el riesgo De que el huevo se rompa Así que igual Debería ir más tranquila Pero Soy una prisa A ver Vale Ahora vamos Por acá Oh, Dios Estoy bien Todo controlado Uy Me he marcado sin querer A ver Desmarcar Ahí está Tengo que subir Todo esto todavía Bueno Vamos para allá Ahí La hitbox está rara En algunos sitios A ver ¿Ve? Ahí ¿Con qué me choqué? Me quedan seis minutos No me queda tanto O sea Tengo que darme un poco más deprisa No puedo ir tan tranquilita Como pensaba al principio Pero bueno Voy bien Igual hay una ruta más corta Pero Mientras no la sepa Hostia A ver Vale Estamos bien Todavía me quedan seis minutos No me daba ni para saltar aquí Ni para saltar ahí Estaba justo el salto Vale Vale No veo No veo Y no tengo la cosa para ver Es por aquí ¿No? Vale Muy bien A ver Por aquí puedo subir Supongo que sí Espero que sí Hola Doble salta Porfa Gracias El botona Está raro No sé si se me ha laqueado Como la otra vez Pero a veces no No A veces le pulso Y no Y dice no Ahí Vale Pero aquí no era Por suerte Por aquí sí Vale Dime que por aquí Tengo un ascensor o algo Tengo un ascensor o algo Vale Ya estoy En zonas conocidas Acabo de estar aquí No me lo puedo creer Si ya he venido por aquí Si ya he roto eso Ya he roto eso Ya lo rompí antes Bueno No pasa nada Todavía tengo tres minutos A ver Que tampoco es tanto Será mejor que me dé prisa Vale Podría ir por allá De hecho Creo que sí Que voy a ir por allá Que es más fácil Ahí Hola Adiós Voy para abajo ¿Vale? Me llego a caer Y me muero Otra vez Todo camino para arriba Hola Os he traído el huevo Lo he incrustado ahí He incrustado el huevo ahí Vale Pues ya está Misión cumplida Huevo entregado De acuerdo A ver Tendré que esperar Hasta que toque Ir a De verdad La forma de moverse En el mapa No la entiendo O sea Yo quiero ir A la zona Donde estaba antes Lo que pasa es que No para de Hacer círculos Entre la misma Bueno Allí hay otra cosa Podría ir ahí Creo que voy a ir ahí Ya que estoy Y en algún momento Ciclará el mapa Y acabaré Donde quiero ir Para ver Que me dan Por completar La misión del huevo Pero No tengo control Sobre cuándo sucederá eso Vamos a bañarnos Y por aquí Y por arriba Y por más arriba Ha pasado tiempo Desde la última vez Que estuve aquí Porque me habrán dado El logro de escanearlo todo Si no me sale Todo escaneado Siquiera en el coso Ve Pasa algo Con el doble salto A veces le doy Le doy al doble salto Y no Y eso no pasaba antes Ay Pensé que no era tan alto Otra vez intenté Hacer doble salto Y no lo hizo Esto no pasaba Antes Tengo que ir a por Una cosa de esas Esto fue Una de las primeras Que intenté Ver cómo llegar Me parece Que intentaba llegar Con la cosa amarilla Pero no llegaba Me suena mucho Pero ahora tenemos esto Así que por fin Vamos a Saber Qué hay Aquí Tum 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 Ay Espérate Vamos a devolverle las cosas Qué hay Qué gruño Qué rugió Hay un boss Aquí Tiene What Qué he añadido Al menú Qué hay Qué eres Oh oh Vale Creo que ya sé Lo que hay El escáner Me he chivado Contra qué me voy a enfrentar El último parrete Pero espérate ¿Cómo llego ahí? Tengo que cuadrarlo Muy justo Bien Llegué Tengo De las perrito Tengo todos los perritos Bien ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Diste algo? Hola Uy, te lo has cargado tú Me caes bien ¿Quién eres? Parece que el virus posee Que este virus posee Más Inteligencia Del que esperaba Si no hubiera intervenido Me temo que hubiera habido más Consecuencias directas ¿Qué pasó? Durante mi viaje Empecé a discernir Una melodía encantadora Inicialmente No le di mucha importancia Pero observé Comportamiento errático Entre los microbios Alrededor Estaban inexplicablemente Atraídos Hacia La llamada de la sirena Atraído Atraído por la curiosidad Perseguí El De dónde venía Y descubrí Y lo descubrí Vorazmente Consumiendo las bacterias De su dominio Entonces Guiaron su apetito Hacia mí Y yo Contraataqué Si hubiera llegado Un poco después Este duper spawn Hubiera emergido De su capullo Escapado E infligido Más devastación Entre los locales Y el vientre de Perla Guau ¿Quién eres? Prefiero no decirlo Por ahora Te puedes referir a mí Como nómada Vale Me llamo Beck Es un placer Conocerte Beck Debo estudiar Los restos del virus Ve y salva a Perla Tal vez un día Nuestros caminos Se crucen de nuevo No lo creo Porque ya me pasé El juego Pero oye Eres muy guay Podrías haber estado En la Kipina Kipina que no te conocía antes Eres el tipo De juzgando Bichil Que me hubiera gustado Conocer Vale Pues aquí está Esto y ya El último perrito El último ¿Qué? ¿Qué había ahí? Bueno Vale El último perrito Tenemos que ir a cumplir La misión del perrito También Vale A ver Pues Ah Era uno de esos Lo que había Oye Pero este boss Lo maté ya Oye Como me muera yo Ahora Habiendo matado ya A esos bosses Me cabreo Pero qué ¿Y este? Vamos Vale Vale Esto sí que es un boss Lo mata Lo mata Pero sí Le quedaba ¿Y a dónde He mandado mi átomo? ¿Dónde fue mi átomo? Esto ya lo tuve Esta conversación Ya lo tuve Ya la tuve ¿Qué misión cumplida? Si ya la había Esta Es lo que me Por cierto Voy a Fusionar esta cosa A ver Me quedé Sin el átomo Lo que pasa Es que me parece Que ese átomo Ya lo había conseguido Que era el que conseguí Cuando derroté A los bosses En primer lugar Bueno A ver Al menos Lo escaneé Que no lo había Escaneado la otra vez Yo creo que sí Que estoy teniendo Tantos bugs Por haber continuado El early access Que supongo Que quien empiece Una partida nueva No estará teniendo Estos problemas Mira Aquí puedo completar La misión del huevo A ver qué me dan A ver qué me dicen Tienes nuestra Profunda gratitud Vec Los Coopers Están encantados Con tu cooperación Más que encantados Mike Gracias Mike Siempre me has servido bien Pero 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 Si que podemos decir Que no estaba La interrogación aquí Ya no me salen Interrogaciones en el mapa Y eso Me molesta Anda Ya no está aquí El La pared invisible 500 Globes Para mí Vale Pues ¿Para dónde voy Ahora? Para allá Ese para allá Iba para el otro lado Pero quería ver Que había aquí Vale Pues no sé Si me quedan más zonas Había una zona Donde no podía pasar Pero tampoco hubiera Un área No Tampoco había Un área No Simplemente Es que no podía pasar A ver si A ver Por aquí Nada Es ahí Ahí arriba A ver si ahora puedo pasar Es que no sé Muy bien Que Puede abrir Esa zona La verdad A ver A ver Aquí ¿Ah? Vale Pues simplemente Es que todavía no estaba Parece Pero no tenía Cartelito de área Not available Prohibido los chips ¿O qué? Uno de estos Chips Hay problemas Con ese chip Parece Ah Entiendo Esto me parece Que es un A ver No puedo usar Ninguno de esos chips O sea Mike no lo puede usar Uy Me he equivocado De voto Pero me parece a mí Que es un pelear Contra 80 de esos Lo cual me parece Un poco burrada La verdad A ver Voy a mirar Si me quedan Más sitios Ya lo he explorado Prácticamente todo Me quedaría aquí Lo de la sinapsis Esta es la última Pero no sé Donde lo podría conseguir Es que podría estar En cualquier Parte Porque eso Anda Que hay una zona Que no ha hecho Porque eso Como he Como han añadido Cosas nuevas Puedo Ponerme este Como han añadido Ah no Este tampoco Como han añadido Cosas nuevas Esto Puede que esté En cualquier parte Donde ya haya estado Ah no son No Ese no No son 80 De aquellos Son 80 De cualquier enemigo ¿No? O que tengo que conseguir 80 puntos A lo mejor Ah cuando me hacen daño Me suelta Eso es bueno saberlo Ahí No entiendo No me baja la vida Ah ese es el El ¿Quién va ganando? Ay que guay Venga Pensaba que iba a ser Pelear contra 80 De los miembros Estos de tal Que eso sería Un poco más aburrido Pero oye Contra enemigos variados Si Si está bien Pero que pena Que Mike No me puede ayudar Au Se me hace raro Que no me baje la vida Porque me puedo tanquear Los golpes Ya Si quiero Hay uno de estos Ah que me van bajando Puntos A medida que me pegan Eso no sabía Supongo que este premio Es para el que quede primero Vale Pues Creo que me voy a Por el perrito Que me faltaba O sea A completar la misión Y a coger esa cosa De ahí que me falta Que hay un huequito Y ya está Y supongo que puedo Terminarlo por aquí Porque eso Creo que no lo puedo Completar al 100% El juego Me pareció haber leído algo De que si Lo empezabas En el Early access Y luego lo continuabas Había algunos problemas Con algunos sombreros O no me acuerdo Que habían dicho Así que si no Lo voy a poder conseguir Al 100% Pues con explorar Un poquitito Así las zonas Que me quedaban Me basta A ver que hay En este huequito A ver que me dicen Por haber recuperado Todos los perros Y ya está Me da un poco de pena No Uy Un sombrero Me da un poco de pena No ver La vejiga entera Porque me queda Uno Nada más Para Para el boss Que hay ahí Para completarla Del todo Pero Tampoco sé Si voy a poder De todas formas No sé si Es accesible O sea No sé dónde está Básicamente Lo que queda Y el juego Acaba de salir No creo que haya guías De dónde está Así que nada Vamos a Devolver al perro Y con eso Ya Podemos dar Por finalizada La serie De Biogam A ver eso En general Me gustó Me agradó Me enfada Sí Porque Es un juego Súper bien Pero tiene La programación En algunas partes Está un poco regular Debería ser Un poco más Comprensiva Ya que soy programadora Y sé que es complicado Y tal Pero Por ejemplo En los crasheos Podrían poner Si saben que se crashea Un botón Que te devuelva Al sitio anterior Y que funcione siempre Por ejemplo No sé Gracias por encontrar A mis preciados Fipups Toma esto Es lo menos que pueda ser Listo Tenemos a todos Los Fipups Pues lo dicho Espero que os haya gustado Y nada Si alguien Lo va a empezar Ahora que está En la versión completa Que ya no está en el Deaccess Seguramente no tenga Los problemas Que he tenido En este capítulo Porque yo creo Que han sido Todos por esto Y ya me contaréis Si alguno lo juega A ver si hay Muchas cosas distintas Así que nada Yo ya Termino por aquí Y nos vemos En la próxima serie Bye bonicos